Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo me llamo Priscila y aquí ahora mismo son las 10 y media de la noche. En menos de 10 minutos comienza la ceremonia del International Booker Prize 2023. Me he despertado sobre las 5, 5 y media de la mañana. Son las 10 y media de la noche. Estoy muy cansada, debería estar durmiendo ya. Pero bueno, es la ceremonia, había que estar aquí, había que estar en directo. Pensé que tendríamos tiempo para esta intro. 8.50, 8.49, 8.48 minutos para que empiece el directo de la ceremonia. Hablemos un poquito de los finalistas. Tenemos México, la hija única de Guadalupe Netel. Al final lo he podido leer a tiempo, me ha gustado muchísimo. No sabía realmente lo que esperaba porque yo había oído cosas buenas, había oído cosas buenas, había oído cosas reguleras, pero me ha gustado mucho, mucho, mucho este libro. Se lee nada, o sea, se lee solo, es agua. Además los capítulos son muy cortitos y eso, quieras que no, te ayuda a avanzar rápidamente. Es la historia de 5 mujeres, pero que nos centramos más en 3 de ellas. La protagonista, su mejor amiga y una vecina de ella. Y luego pues hay un par de mujeres más a su alrededor que también vamos a ver un poco, pero no vamos a profundizar tanto en sus historias. Me ha gustado mucho. La verdad que es que tiene una forma de contarlo, que pasan cosas tristes, cosas difíciles, pero tiene una forma de contarlo un poco frío, que hace que tú puedas seguir leyendo sin que se te destroce el corazón y el alma. Me ha gustado muchísimo. Ahora seguimos hablando. Primero os hablo de los que tengo aquí a mano. Cobrar por estar de pie de gos. No lo he llegado a leer. Bueno, él es de Costa de Marfil. Está escrito en francés, traducido por Pedro Suárez Martín aquí en España, por Casa África. No lo he podido leer. Es una sátira sobre, pues imagino que la inmigración, el hecho de que son gente de seguridad, pero sin papeles. ¿Qué más? Whale, la novela de Corea del Sur. Me ha gustado muchísimo. Os dejo en la cajita de descripción, en los vídeos donde hablé más de estos libros. Whale entró en mi resumen de lecturas de abril. Me gustó muchísimo. Es un libro, es una novela épica. Es una novela en la que vamos a encontrar un montón de personajes, un montón de historias dentro de esta novela. Tiene un montón de capas. Habla sobre política, sobre machismo, sobre incluso el sistema penitenciario, cosa que no dije en mi resumen de abril. Habla sobre el progreso de Corea del Sur, su relación con Japón, los avances tecnológicos, el capitalismo. Habla de un montón de cosas. Ha conseguido coger un montón de temas y meterlo en una novela que parece una historia de leyenda, una historia de mitología. Y quieres saber más y más, porque te van entrelazando diferentes historias. Súper interesante. Por ahí, Whale, de Corea del Sur. Después, la otra que leí fue Boulder, España, de España, de Cataluña, la novela catalana. De las tres que he leído, esta es mi menos favorita. Trata sobre una mujer que tiene las cosas claras en un principio. Ella es una mujer a la que le gusta la libertad, no tener ataduras, tiene claro que no quiere tener hijos, pero de repente, su pareja a los 10-14 años, dice, quiero ser madre. Y ella, dice que, de acuerdo, que la va a apoyar en esta decisión, van a ser madres, pero de repente, todo cambia. Y a mí eso fue lo que me desconectó. A mí lo que no me gustó, digamos, de esta historia es los personajes, las decisiones que toman. Si tienes las cosas... Fue un poco incongruente para mí. Si tú tienes las cosas tan claras, y te conoces tanto a ti misma, ¿por qué tomar ciertas decisiones para luego romper el por qué truncar ciertas vidas si tú tenías las cosas tan claras? En fin. Pero la escritura es muy bonita, es muy melódica, se lee de una forma muy lírica, me gustó... Su escritura me gustó mucho, lo que no concordé yo tanto con los personajes y en sí la trama. ¿Qué me queda? Vamos a mirar. Me quedan dos, ¿verdad? Por hablar. Tenemos el Evangelio del Nuevo Mundo, traído por Impedimenta, traducción del francés por Richard Philcox, pero este no sé si es la traducción al español o al inglés. Igualmente, toda la información la tendréis en la cajita de descripción. La traducción al español es de Marta Asunción Alonso, perdón, y la autora es Maris Conde. No he llegado a leer el Evangelio del Nuevo Mundo, pero por lo que he estado viendo en Booktube, a la gente no es que le haya entusiasmado mucho, aunque en el chat de la ceremonia he visto varios mensajes de que la gente quiere que gane Marisa Conde. La gente en general, por lo que he visto, es como que piensan ¿y? ¿Cuál es el objetivo de esta novela? ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que me debo de llevar de esta novela? La gente está un poco confusa. Y por último, Time Shelter. Sabéis que tenía muchas ganas de leer Time Shelter, pero no he llegado, de Georgikos Podinov, traducido del búlgaro por Ángela Rodel. En España se traduce como Las Tempestálidas y traducción traducido por César Sánchez y María Vutova. Las Tempestálidas. No lo he leído, todavía tengo ganas de leerlo, se trata sobre... Uy, hace tiempo que no hablo de Las Tempestálidas. Por lo que entiendo, es un lugar donde va la gente que va perdiendo la memoria, que tienen Alzheimer, entonces en cada planta hay una década distinta, pero cada vez más gente que no está enferma quiere ir a este lugar para volver a revivir esas décadas. Hasta ahí no os cuento más porque tampoco sé mucho más. ¿Cuánto me dice que falta para empezar la ceremonia? Dos minutos diez. Voy a beber agua. Queda menos de un minuto para la ceremonia. Queda menos de un minuto para la ceremonia. Os digo, he leído Whale, Boulder y la hija única y yo espero que gane Whale o la hija única, que son mis dos favoritos de los tres que he leído. Boulder, no he podido conectar con los personajes, no he entendido los personajes, no he entendido la trama, no he podido conectar. Para mí hubo incongruencias que no, pero la hija única me ha encantado y Whale también. Para mí Whale es una obra épica, es una obra en la que todas las historias entrelazadas para mí hacen una obra ya os digo, de grandes proporciones. Así que no sé, ya empieza, ya empieza. Estoy esperando a The Booker Prize. Quiero que gane Whale a ver qué va a pasar. Whale o la hija única. Me está parpadeando el ring light. Voy a saludar por el chat. La gente está diciendo Boulder, hija única, Boulder, hija única, Time Shelter, Whale. ¿Qué más? Voy a poner Whale para animar, para apoyar a Whale. ¿Qué más? La gente, Whale, Time Shelter, hija única. Soy la conejo, está en el chat también. Nos acabamos de saludar. Comienza. Se me ha olvidado traer cascos, así que voy a intentar tener bajito el vídeo mío, porque luego pondré el vídeo encima, entonces el sonido va a ser complicado. Soy la conejo, ha puesto una ballenita. A ver, estoy pensando en poner el portátil en algún sitio para que no se me caiga. A última hora moviendo el portátil. Aquí mejor, aquí mejor. Es que así no tengo el portátil en las piernas y que yo me pongo muy nerviosa, me muevo mucho. Entonces, el portátil está ahora delante de una silla delante de mí para que no ocurran accidentes. Todavía no comienza, son las 22 y 43. Comienza. Hola, mundo. Vale. Primero va a decir todos los de la shortlist. Suerte, Boulder. Qué escasa. Whale. El Evangelio del Nuevo Mundo. Cobrar por estar de pie de Goss. By Frank Wynne. The Shelter By Jorgin Gospodino. Translated from Bulgarian By Antonia Rono. Tiny Shelter. Ay. Y. Stillborn. What a Luke Mayhem. You're stillborn. Translated. Yo he terminado de decir los finalistas. Los finalistas. Vale. Ahora está dando la bienvenida la directora de las juezas de este año. Y buenos jueces. Ella va a decir quién ha ganado. Ya está comando. Ya está comando su speech. Ya. Ya. Ya va a decir. Time Shelter. Time Shelter. Ha ganado Time Shelter. Ha ganado Time Shelter. Ha ganado Time Shelter. Así que lo voy a tener que leer. Bueno. Felicidades. Time Shelter. De. Os lo leo bien. De. En español está traducido como Las Tempestálidas por Fulgencio por Fulgencio Pimentel y el autor es George Gospodinov traducido del búrgaro por Angela Rodel. Wow. Ha ganado Time Shelter. Estoy un poco en shock porque claro quería que ganara o Whale o la hija única incluso Boulder ¿no? Que es de los que yo había leído pero claro que había la posibilidad de que ganara alguien que yo no hubiese leído. Claro. Claro. Estoy en shock. Termino de ver la ceremonia y vuelvo. Iba a terminar de ver la ceremonia pero son las 11 de la noche y ya no puedo más. Estoy en shock. Estoy en shock porque en mi mente pensé va a ganar una de las tres ¿no? Que he leído. Teníamos Boulder la hija única y Wade y yo estaba segura que una de esas tres iba a ganar ¿no? Pero he ganado Time Shelter y estoy como en shock de todas formas yo tenía muchas 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 ganas de leer Time Shelter os dejaré los vídeos de la long list de la short list de los resúmenes de lecturas donde haya hablado sobre el internacional pero yo tenía muchas muchas ganas de llegar a Time Shelter y al final no llegué y mira es el que es el que ha ha pasado ¿no? Dejadme que vea entonces bueno Boulder está leído Wade leído no voy a leer el evangelio del nuevo mundo no creo que lo llegue a leer con el tiempo cobrar por estar de pie es muy cortito quizá algún día lo leeré Time Shelter las tempestalidas lo voy a leer seguro es el ganador de hecho lo voy a pedir ya y la hija única está leída me ha encantado muy contenta de haberlo leído pero es todo 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 un shock estoy súper 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 en shock no sé qué más decir al no haber leído el libro tampoco quiero alargar esto mucho más muchas felicidades Time Shelter por haber ganado el International Booker Prize del 2023 y aquí dejamos este vídeo ya hablaremos más del ganador cuando lo lea ¿qué os ha parecido? ¿qué os ha parecido? ¿habéis seguido el premio? el premio sí estoy como no puedo más ¿qué os ha parecido que haya ganado Time Shelter? había mucha gente en el chat votando por Time Shelter así que felicidades a todo el mundo que ha votado por Time Shelter así que bueno hasta aquí dejo el vídeo no sé qué más deciros estoy en shock no sé qué más deciros porque como ya he hecho la introducción bastante contundente aquí estamos ya está esta es la reaction a el ganador del International Booker Prize nos vemos pronto con otro vídeo cuidaos mucho hasta luego ¡Suscríbete al canal!